Ojalá noticias. Economía crece 6.2% en junio. Ramón Tejeda Ritt critica PRM haya abultado la nómina pública, deteriorado los servicios y empeorado la calidad de vida del pueblo y pretenda una reforma fiscal para aumentar impuestos a las masas pobres y la clase media. Con la refundación de la República en agosto de 2020, se ha normalizado el desfile de los señalados no procesados de quienes deseducan la educación, asesinan la salud y deterioran los servicios para luego repartir el botín en medio de festejos, ironiza periodista Gerson Pimentel. Agricultores de fondo negro en Barahona denuncian intención de una grancera de depredar el principal río del suroeste. Economía dominicana crece 6.2% en junio, acumulando una expansión promedio interanual de 5.1% en el primer semestre de 2024, informa Banco Central. La economía de Estados Unidos se aceleró más de lo previsto en el segundo trimestre, informa Bloomberg. Investigadora Ángela Guerrero descubre y presenta gran diversidad de anís de estrella endémica de la República Dominicana. Brasil registra las primeras muertes en el mundo por la fiebre de Oropouche, dos mujeres de menos de 30 años. Doctora Tania Jajazán detalla horrores de los bombardeos de Israel a Palestina desde la primera línea del infierno hospitalario en Gaza. Incendio Park de California aumenta siete veces su tamaño en unas horas y Oregon se enfrenta al mayor incendio activo de Estados Unidos. Universidad de Harvard designa como asistente de investigación en el Departamento de Neurobiología a la investigadora dominicana Fabiola Ureña Ortiz, de 23 años.